Aquí comienza una gran historia. La suma de 75 años para que llegara este momento, tu momento. 75 años de prestigio, de excelencia académica, de orgullo UDLAB. Sí, en 1940 comenzó una gran historia de calidad académica. Nuestros fundadores decidieron crear una universidad multicultural, con los más altos estándares de excelencia, que formara ciudadanos que pudieran convertirse en profesionales globales. Y entonces surgió la importante tarea de definir qué es excelencia. En otras palabras, ¿qué significa para la UDLAB ser excelentes? Podríamos darte una definición complicada sobre lo que significa. Pero no es así como hacemos las cosas. Aquí, la educación es pertinente, de calidad. Y por eso, preferimos mostrarte unos cuantos ejemplos de cómo es la vida en la Universidad de las Américas Puebla. Excelencia es que camines con orgullo todos los días. Excelencia es que cada detalle de tu campus te inspire. Excelencia es que nueve de cada diez profesores cuenten con estudios de posgrado. Excelencia es ser campeones en el ámbito deportivo. Excelencia es brindarte un espacio de crecimiento incluyente y sumamente versátil. Excelencia es contar con las acreditaciones nacionales e internacionales de mayor prestigio. Excelencia es ser puente entre países y culturas. Excelencia es ofrecerte la licenciatura que te apasiona. Excelencia es cumplir 75 años y ser más actuales que nunca. En fin, excelencia es hacerlo todo con honestidad. Responsabilidad, integridad, solidaridad, calidez y prestando total atención a los detalles. En Loud Lab lo hacemos todo así, todos los días, desde hace 75 años. Porque nos da satisfacción, porque nos llena de orgullo y porque le da sentido a nuestra labor de educar. Si tú compartes esta visión del mundo y de la vida, ven a estudiar con nosotros. Será la mejor decisión que podrás tomar. En Loud Lab estamos listos para recibirte. Siempre atentos, siempre dispuestos, siempre excelentes. Cumplimos 75 años de excelencia y prestigio y ha llegado tu momento. Y lo mejor de todo es que cada instante ha valido la pena. Ahora puedes decir, celebro ser Loud Lab. Llegó tu momento. Elige Loud Lab. ¿Qué tal amigos de Table Lab? Estamos a punto de presenciar la gran final de la Liga ABE en la temporada 2014-2015. Mi nombre es Miguel Ángel Agúndez. Nos encontramos desde el gimnasio Hermanos Carrión. Todo el equipo de Table Lab. A mi izquierda se encuentra el único, el incomparable, el mismísimo, el español, el magnate, Luis Alberto Sánchez Pedretti. Mike, muchas gracias. Bien lo dicen. La larga espera ha acabado. Hoy culmina el torneo. Hoy, por fin, sabremos quién es el campeón de la Liga ABE División 1, edición 2015 en Aguascalientes. Y bueno, el día de hoy tenemos un enfrentamiento clásico, un enfrentamiento buenísimo entre las Islas de la UPAEP y los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Llegan los dos mejores de la temporada. Llegan los Aztecas y, perdón, UPAEP no es el segundo. Es el tercer lugar. No es el segundo, pero sí es el tercero. Llegan los mejores hasta el momento en el torneo de la Liga, los que han sido constantes, los que han sacado los partidos. Y bueno, para darnos más profundidad sobre cómo llega la UPAEP, cuéntanos, Luis, qué vimos en los partidos anteriores. Bueno, primero que nada, la UPAEP llega a este torneo como tercer lugar. Y en la primera ronda vence en un partido, pues, bastante cómodo al Texem. Luego, en semifinales, se enfrenta ante los gallos del CEU en un excelente partido, que es el colmillo y es la experiencia del coach de Iniceros, lo que acaba alzando a este equipo y haciéndolo llegar una vez más a la gran final nacional. Y bueno, por parte de los Aztecas, tenemos un equipo que no solamente es un ganador nato, sino que cuenta con individualidades, perdón, natas que en los momentos difíciles pueden sacar los partidos. Me refiero particularmente a Gabriel Vázquez, el número 22, que el primer partido contra Ciudad Juárez, cuando se estaba complicando el asunto, saca muy bien las papas del fuego, empieza a meter algunos triples, le da confianza un poco al equipo que venía más bien tieso, tenían todavía el fantasma del año pasado, que si podían pasar a semifinales o no, este jugador lo saca adelante, ayuda bastante al equipo. Y en el segundo encuentro sigue dando un gran partido, pero además es apoyado por Christopher David Porter, el número 5, que a base de velocidad, agilidad, a cambios de ritmo, le pone muy complicado el partido a Monterrey y al final los manda por el tercer lugar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle pie a que nuestras cámaras enfoquen a nivel de cancha en base escuadras. En su pantalla, los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, no solo eso, también podemos hablar de individualidades muy grandes en la OPAEP, como lo sé, el múltiple seleccionado nacional, Ricardo Calatayud, el número 45, que este torneo ha sido letal desde la línea de los tres puntos, ha sido un gran noteador y más que nada un gran líder. También podemos mencionar a Domingo Rodríguez, jugador clave, particularmente a las horas de cambiar el tiempo, el nivel del juego, particularmente a la hora donde se necesita más. Y por parte de los Aztecas me parece importante mencionar que está, por ejemplo, Alejandro Rodríguez y Larry Flores complementando muy bien el equipo, dando a ellos dos rotación, calma y sobre todo, pues la velocidad, la ligereza que también caracteriza a este equipo. Y por supuesto, el ganador, Javier Alonso Ceniceros, asistente, Vladimir Vargas. Bienvenidos a los ocho grandes, ellos son la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Y por supuesto, Universidad de las Américas de Puebla, Aztecas, Udlá, bienvenidos. Y recibimos Fabián Jaimes, jersey número cuatro. ¡Fernando Esqueda, jersey número seis! ¡Larry Flores, jersey número ocho! ¡Alejandro Rodríguez, jersey número once! ¡Francisco Ruiz, con el número doce! ¡Raúl Borges, jersey número quince! ¡Brayan Martínez, jersey número diecisiete! ¡José Carlos Flores, jersey número dieciocho! ¡Luis Quintero, número veinte! ¡Max Flores, jersey número veintiuno! ¡Gabriel Vázquez, número veintidós! ¡Martín Aceves, número treinta y dos! Y por supuesto, entrenador Eric Abdú Martín, asistente, Ulises Roldán Beltrán. ¡Señores, bienvenidos! Esto es la gran final de los ocho grandes. ¡Arriba, arriba! ¡La fiesta de básquetbol universitario más grande de México! Nos encontramos con el coach Eric Martin, entrenador en jefe de la Universidad de las Américas Puebla y el día de hoy va a tener sin duda el partido más importante de la temporada. Coach, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Y cuáles son las sensaciones previas a este gran partido? Estamos listos para jugar, para ganar, para regresar a la casa con la caminata. Es una temporal muy larga para nosotros, pero por fin estamos aquí. El partido contra UPEP es un clásico, ¿no? Y es bueno para la gente, es bueno para los jugadores, es bueno para la ciudad de Puebla. Pero creo que estamos listos para los ocho de media esta noche. ¿Se siente más presión por que el rival en la final sea la UPAEP? ¿O se tiene que tratar como cualquier otro clásico? No, no, no. Es un clásico, pero no hay presión. Si nosotros jugamos como presión, yo creo que no vas a jugar bien. Tenemos que jugar bien y concentrado y motivado, pero sin presión. No hay presión para nosotros. Yo pongo presión en mí mismo, yo pongo presión en mi equipo para jugar bien, no para ganar. Si nosotros hacemos estas cosas, tenemos una gran chance para ganar. Pero yo no quiero que yo o mi jugador tenga presión para ganar, porque es un clásico o porque nosotros somos favoritos para ganar. No, yo no quiero presión para ganar. UPEP es un gran equipo, un gran coach, y nosotros solamente tenemos que jugar bien. Coach, ahora en caso de ganar el día de hoy, ¿qué significaría un segundo campeonato en tres años? Pues uno de los mejores récords que ha tenido la universidad en la historia. ¿Qué significaría para usted, para la institución, para sus jugadores? Este vaso significa mucho, no solo para los jugadores, pero para la institución de ULAF. Para los últimos jugadores, Fabián, Quintero, David, David Porto, estos jugadores, no hay otra forma para hacer la universidad en el campeonato. Entonces, eso es muy importante para ellos. Y la escuela también. Dos campeonatos en tres años es algo muy especial. Entonces, tenemos cuarentena minutos para hacer esto y vamos a ver esta noche. Amigos, Por fin, la mesa hace que pasen ambas quintetas titulares a la duela. Estamos listos, damas y caballeros. Cuarenta minutos en el reloj. Dos excelentes escuadras. No hay palabras para describir este momento. Hay presión, hay emoción, hay de todo. Se está viviendo un excelente momento el día de hoy. Dos equipos que se conocen hasta la sombra. Saben cuánto pesan, miden, de qué número calzan. Todos lo saben del otro. Y saltan a la quinteta sin sorpresas por ninguno de los equipos. Por parte de UPAEP, el número cuarenta y cinco, Ricardo Calatayud. Con el cuatro, Nachón. Con el número ocho, Domingo. Con el número... Catorce. Este es Marco Antonio Luna. Marco Antonio Luna. Y con el número seis, Rodolfo Absalón. Para los aztecas, Gabriel Vázquez. Alejandro Rodríguez. Raúl Borges. Fabián Jaimes Nava. Y por supuesto, el número cinco, Christopher David Porter. La primera posición es para los aztecas. Fabián Jaimes intenta la primera penetración del partido. No consigue los puntos. Tampoco consigue robarle a Calatayud del balón. Y bueno, una grata sorpresa para la Universidad de las Américas Puebla. Quien sufre un susto mayor al perder a Fabián Jaimes Nava en los últimos partidos. En los últimos minutos. En el encuentro contra el TEC de Monterrey. Debido a una lesión de la rodilla. Vemos que no es nada grave y lo vemos el día de hoy. Demasiado punch en el disparo de Nachón. Recupera la dos lap. El control del esférico. Christopher David Porter. Con mucha calma. Intenta encontrar los espacios. Se apoya con Fabián Jaimes Nava. Que intenta darse la vuelta frente a Absalón. Tiene que salir ese balón. No había forma de que Jaimes Nava diera la vuelta. Tampoco puede poner los tres. Porter que intentaba. Y Calatayud sale. Votando con autoridad. Cede para que venga Luna. Le roba fácil la bola Borges. Cede para Alejandro Rodríguez. Que amenazaba de tres. Prefiere ir para la pintura. Quien sí va de tres es Borges. Que pone los primeros en el tanteador. Tres a cero favorable a los aztecas. Ocho cincuenta por jugar. Y sabes, creo que para este partido existe una hora especial para los jugadores. Porque se desaparece la presión de una final. Y empiezan a pensar ambas escuadras. No voy a dejar que mi rival me gane. No enfrente de toda la nación. No en la final. No después de haber llegado tan lejos. Entonces, creo que ambas escuadras están listas para demostrar lo mejor de cada uno. Casi roba el balón el equipo de los aztecas. Ahora sí, lo hace Borges que salía a velocidad. Es la primera falta del partido que la comete el número cuatro Nachón. Ocho veinticuatro por jugar. Va a ser fundamental el número de faltas que haga cada equipo. Particularmente los postes que sabemos que son parte fundamental del accionar de ambos cuadros. Alex Rodríguez. Hay un enfrentamiento interesante entre Gabriel Vázquez y Marco Antonio Luna. Vázquez se anima de tres. No caen los puntos para él. Domingo. Calatayud frente a él y Porter. Fabián intentaba apoyar a Porter. Cambian la marca. Sale de tres el disparo de Calatayud. Al final solamente van a ser dos. Estaba dentro de la zona de dos. Siete cincuenta por jugar. Tres a dos el marcador hasta el momento. Le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales. Arroba Tebot Lab en Twitter. Arroba Pedret5 y arroba Mickey Moppet. Es falta del número ocho domingo. La segunda del encuentro. Siete cuarenta y uno por jugar. Jugador importante que el día de hoy va a tener uno y a mi parecer la asignatura más difícil de todo el partido que es David Porter. Alex Rodríguez de tres. No caen los puntos para él. No puede robar Gabriel. Recupera la tabla. El equipo de la UPAEP. Nachón parecía que se tenía confianza. Finta deja solo a Jaime Znava en la pintura y tiene que venir. Alex Rodríguez a apoyarlo. Comete la falta. La primera para el equipo de la UPAEP. Nada va a ser para Fabián Jaime Znava. Siete veintiuno por jugar. En efecto es para Jaime Znava. Desde el fondo a mover la UPAEP. Al final dicen los árbitros que van a hacer tiros para Absalón. Y bueno, oportunidad muy temprano en el partido para que la UPAEP se ponga arriba en el marcador. Tres a dos. Tres iguales al momento. Y aquí a Absalón con la posibilidad de darle la vuelta al marcador por primera vez. No lo hace. Quedan tablas. La situación recupera a Jaime Znava. La tabla cae a la duela. Alex Rodríguez. Y bueno, curiosamente, tanto final como encuentro por el tercer lugar acaban siendo de instituciones del mismo estado. De la misma ciudad inclusive. Consigue la canasta Christopher David Porter frente a Domingo que se tiraba a la duela y pedía una falta por parte de los oficiales que no conceden. Absalón dándose la vuelta. No consigue que caigan los puntos. Cinco a tres. Seis cuarenta y cinco por jugar. Porter intenta la colada. Cede peligroso para Jaime Znava. Gabriel se tiene fe. Esta vez son buenos para el 22. Ocho a tres. Seis treinta y dos por jugar. Ambas escuadras tirando treinta y tres por ciento al inicio de este partido. Galata Ayuda intentaba contestar con la misma. Se pasa en el disparo. Y ahora Borges el quince para los aztecas. Recupera. Intenta ganar. La pintura no lo consigue. Fabián Jaime se anima. Cede para Borges que de tres intenta. No puede recuperar el balón. Sí, Jaime Znava. Al final caen todos a la duela. Bueno, ya es bueno saber que Fabián supuestamente estuviera reducido el día de hoy. Se supone que Fabián Jaime se iba a tener tantos minutos reducidos y no iba a estar pues al cien por ciento para este partido. Pero bueno, yo creo que en este momento va a pesar más el corazón que la lesión. Gabriel Vázquez intenta ir por la colada. No la consigue, pero sí le extrae falta al equipo de la UPAEP. La concede el número seis, Absalón. A la línea de los tiros libres, el 22. Y te manda... Manda nuevamente el tiro dentro de la red. Cinco cincuenta y dos, por favor. Conoce la oferta académica de posgrados presenciales en www.tlap.mx. Excelencia académica, elige Utlap. Diez a tres en estos primeros cuatro minutos de juego que nos ofrece la gran final. Marco Antonio Luna con el balón. Para domingo. Enfrenta Alejandro Rodríguez. Tiene que soltar para Absalón. Hasta el otro lado ya esperaban a Chon. Escondido, no puede recuperar la tabla del equipo de los aztecas. Absalón, pelean por el balón. Recupera el final, roba el equipo de Cholula. Christopher David Porter. Don Gabriel que amenazaba de tres. Ahora sí, con un poco de tiempo y espacio. Pone su segundo triple de la noche. Lleva dos de tres intentados. Trece a tres. Diez de distancia el marcador. Cinco trece por jugar. Y ya hay un tiempo fuera pedido por el coach. Ceniceros. No. Al final solamente es cambio. Sale con el catorce. Marco Antonio Luna. Entra en su lugar. José Antonio Ortiz Rico. Christopher David Porter. Intenta de dos. No consigue recuperar a Jainez Nava la tabla. Tampoco puede meter los puntos. Y Ortiz Rico recupera el balón para los de la UPAEP. Domingo. Cede. Para que venga la rotación al llegar hasta Calatayud. Que intenta la colada. Le extrae la falta. Al equipo de la Outlap. Es para Alex Rodríguez con su primera falta en el partido. El número once. Cuatro cincuenta y dos de juego en el primer periodo de la gran final de los ocho grandes. Aquí en el gimnasio hermano Escarreón en la ciudad de Aguascalientes. Una muy buena ventaja la que logran los aztecas en los primeros seis minutos de juego ahora. Trece a tres. Domingo intenta penetrar. No consigue los puntos. Recupera los aztecas el balón. Y bueno parece que el día de hoy el aro es aliado de la Universidad de las Américas Puebla. Ya han entrado y salido un par de tiros. Entra de tres para Fabián Jainez Nava. Ya le gustó a los aztecas empezar a meter de triple. Dieciséis a tres. Cuatro treinta y cinco por jugar. Y ahora sí hay un tiempo fuera pedido por el coach Javier Alonso Ceniceros González. Que ve que su equipo va perdiendo por trece. Y como le escucharon la porra de los verdes se hace presente en el gimnasio hermano Escarreón. Y tiene que venir la gente de la UPAEP en este momento. A mi parecer fue la afición más ruidosa en todo el torneo. Y el día de hoy es cuando más faltas le hace. Bueno Mike, la estadística oficial es que la Universidad de las Américas Puebla está anotando un cuarenta y dos por ciento en tiros de tres. Y curiosamente únicamente tirando treinta y seis punto cuatro por ciento en tiros de campo. Sé un estudiante UDAP y obtén las herramientas para insertarte en el mercado laboral nacional e internacional. Inscríbete durante el periodo de inscripciones previas en www.udap.mx Cerran una de las acciones va a ser Nachón. ¿Quién va a poner en juego la bola? Ricardo Calatayud. Jugador clave para la UPAEP en este juego. A lo largo del torneo tiene un increíble promedio de veintiséis puntos cinco puntos por partido. Tirando cincuenta por ciento en tiros de tres. Bueno, ese es un porcentaje altísimo. Es un... Algo que podría ser clave en este encuentro. Domingo intenta de larga distancia. No lo consigue. Bajan a Nachón. Comete la falta. El número quince es señor Raúl Borges. Va a ir a la línea de los tiros libres. El número cuatro para la UPAEP. Cuatro dieciocho por jugar. Fundamental lo que se haga desde la línea de los tiros libres. Aquí ha ayudado por el aro. Consigue los primeros puntos. Nachón. Dieciséis a cuatro. Bueno, otro jugador importante para la UPAEP es Domingo Rodríguez. Veinte puntos por partido de promedio en este torneo. Excelentes porcentajes para el cuarenta y cinco y el ocho de la UPAEP. Canatric con el balón. Demasiado complicado. Al final se le acaba el reloj de disparo a los de la UPAEP. En una presión bastante efectiva por parte de Gabriel Vázquez. Que tiene que cubrir a Calatayun. Inusual duelo. Una buena ayuda por parte de los aztecas. Y lo que dijo Eric Martin en la entrevista. Antes de ese partido. Parece ser cierto. Decía que estos jugadores no estaban nerviosos. Que estaban listos. Gabriel Vázquez intenta penetrar. Buscaba ceder el balón. Al final será para la UPAEP. Intentaba conectar con Fabián Jaime Aznava. 16 a 4. 3, 42 por jugar. Ortiz. Espera que llegue Calatayun. Casi le roba el balón. Sí lo hace Christopher David Porter. Que cede para Alejandro Rodríguez. Que cede para Gabriel. Que no esperaba el pase. Selamente el número 22 de los aztecas. Deja ir una buena oportunidad del equipo de la UPAEP. Para encestar dos puntos más. 3, 25 por jugar. Bueno, 12 puntos de ventaja. A punto de acabar el primer cuarto. Una excelente racha por parte de los aztecas. Mejor comienzo no se puede haber pedido. Absalón va hasta el otro lado. Tienen que regresar con Nachón que no consigue los puntos. Gabriel Vázquez baja la tabla. Y ahora es Alejandro Rodríguez que controla el ritmo del partido. Le baja a la intensidad. Fabián se tiene fe. De tres falla el disparo. Recupera fácil la UPAEP. No estaba nadie de la UPAEP para buscar ese balón. Roba a Christopher David Porter. Pero no puede poner a circular el balón. A su favor. Y bueno, la estadística preocupante del día de hoy. Es que la UPAEP únicamente está anotando el 11.1% de lo que ha tirado en tiros de campo. Es decir, esta estadística no respeta lo que hayan anotado los tiros libres. Únicamente lo que se hace fuera de estos tiros. Y han anotado únicamente una vez en nueve intentos. Impresionante la defensiva de los aztecas. Y realmente, insisto, el día de hoy la UPAEP está en un día difícil. El aro les ha escupido un par de intentos que parecían ya estar dentro. Borges para Fabián, que intenta la de lujo. Recupera la tabla. Borges, Alex Rodríguez, Fabián Jaime Znava. Amenazaba de tres. Alex ahora con la colada. Recupera Borges el balón. Se da la vuelta. No consigue el rebote. Gabriel Vázquez en segunda y tercera oportunidad. Manda los puntos para los aztecas. 18.4. Dos minutos, cinco segundos por jugar. Calatayud con el balón. Cerco rebotador inexistente por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y no solo eso, los postes no están en posición. La posición pasada, Gabriel Vázquez gana la bola porque es Domingo Rodríguez quien está haciendo el cerco reboteador. Y no obstante que tan fuerte sea, Gabriel es mucho más alto y no tuvo que hacer mucho esfuerzo para recuperar esa bola. Falla Jaime Znava en el envío. Hay cambios por parte de la UPAEP. Sale con el número ocho el señor Domingo Rodríguez. Entra con el nueve Marlo Rivera. Calatayud se enfrenta a Gabriel. Dejan muy solo a Ortiz. Calatayud no le están dejando tirar de tres. Lo intenta de todos modos. Son buenos para él los puntos. 18-7 el marcador. 1-25 por jugar. Un respiro que necesitaba la UPAEP sin duda. Y este jugador, 45, va a tener que reaccionar todavía más rápido. Christopher David Porter extrae la falta. Me parece que es del número 6, Absalón, con su segunda falta en el partido. Así lo confirma la mesa. Y ya hay faltas acumuladas para el equipo de la UPAEP. Mucho cuidado con el daño que le puedan hacer los aztecas a la hora de penetrar al número 6. Su segunda falta únicamente en el primer cuarto. Una falta más y podría haberse reducido drásticamente su tiempo de juego. Y bueno, es el poste más fuerte que tiene la UPAEP. 19-17, un minuto 15 de jugar. Mejor primer cuarto no pudieron haber pedido los aztecas. En sexta a los dos, Christopher David Porter. Jugador de último año para los aztecas de la UDAP. 1-10 por jugar. Ortiz con el balón. Calatayud. Busca la penetración. Se puede quitar por un instante la marca de Porter. Recupera Jaime Aznava el balón. No fue bueno el envío del 45 de la UPAEP. Reflejando el pobre porcentaje que nos decía Luis Alberto Sánchez Pedretas en los instantes. Gabriel Vázquez amenaza. Tira de dos. No es bueno el disparo. Recupera Jaime Aznava. Silbatazo por parte de los oficiales. Y todavía no se ve. Para el número 6, para Rodolfo Absalón, es su tercera falta en el encuentro. Y justo como pronosticabas, amigo, va a salir. Ya lo llama a la banca el señor Javier Alonso Ceniceros. Sale con el 14 a cubrirlo Marco Antonio Lunarmenta. Efectivamente. Haciéndose presente. 45 segundos le quedan a este primer cuarto. En el cual los aztecas se han visto claramente dominantes. 22 a 7 el marcador. Estadística interesante. Los aztecas han podido anotar 6 puntos de las pérdidas que han generado para la UPAEP. Mientras que los de la UPAEP no han generado ni un solo punto de pérdidas. Roba el balón. El cuadro de la UPAEP. Borques. Intenta quitarse a Nachón. Cede para Jaime Aznava que entra solo y su alma. 24 a 7. 12 segundos por jugar. Dejan muy solo Nachón que intenta de 3. Recupera la tabla Gabriel Vázquez. Y controla el tiempo. Christopher David Porter que manda un disparo largo. Recupera Borques. Y entra en los puntos antes de que suene el reloj de disparo. 26 a 7 el marcador. Hoy le están saliendo de todo a la ULAP. Efectivamente. Yo creo que un mejor inicio no lo pudieron haber soñado siquiera. Se pronosticaba un partido muy muy parejo en este primer cuarto. A lo largo del juego de hecho. Y la realidad es que no ha sido lo que esperábamos realmente. Aquí nosotros y particularmente hablando con otros compañeros de prensa. Pues se creía que iba a ser un partido sumamente corto en cuanto a diferencia de marcador a lo largo de los cuatro cuartos. Pero bueno. Vemos que este no es el caso. Tiene que tener cuidado la ULAP de caer en exceso de confianza. Como le pasa a Goyuseu. Totalmente de acuerdo. El partido pasado. Que le estaban comiendo el mandado. Tan solo recordar con la última vez que los aztecas pierden en el nido. Allá en la UPAEP. Tenían una ventaja clarísima, comodísima. Y esa misma comodidad es lo que le crea confort. Lo que le crea una apatía al partido. Cantar victoria antes de tiempo. Y pues. Aguas que eso puede pasar nuevamente. Caratayud con su primer triple en pantalla. El curso de estrategias para una comunicación efectiva de ULAP Consultores. Te permite usar la comunicación empresarial como herramienta para ofrecer productos y servicios de calidad. Mayores informes en ULAP.consultores.arroba.utlap.mx Ya están de regreso los jugadores en la duela. Por parte de la UPAEP saltan exactamente los mismos. Ortiz, Luna, Nachón, Domingo y Calatayud. Por parte de la ULAP también. Son Vázquez, Porter, Jaime Znava, Borges y Rodríguez. Y bueno, hay un cambio de asignatura a la defensiva para los aztecas. Misma que ya regresa a la normalidad. Parecía que Porter se iba a quedar con Calatayud. Y ya le Rodríguez se iba a quedar con Domingo. Pero regresan todos a su asignatura inicial. Porter va hasta el otro lado con Alex Rodríguez que se anima de tres. No va el disparo. Recupera el balón. Ortiz. Que va con Nachón hasta el otro lado con Domingo que se tiene fe y confianza desde tres. Su disparo va demasiado fuerte. Recupera el balón. Gabriel Vázquez, nueve minutos, diez segundos por jugar en este segundo periodo de la gran final de los ocho grandes. Solo por TV ULAP. Borges. Alex Rodríguez. Tiene que ir con Borges que cede rápido para Porter. Que de tres. Veintinueve a siete. Ocho cincuenta y cinco por jugar. Domingo con el balón. Qué impresionante ha sido la evolución de David Porter a lo largo de su carrera. Roba el balón el número quince, Borges. Cede para Jaime Znava que entra solo. Le comete un tapón. El número catorce, Marco Antonio Luna. Pero hay silbatazos de los oficiales. Va a ser falta para él. Me parece que es su segunda en el encuentro. Lo confirma la mesa. Ocho treinta y ocho por jugar. Entra el primero para Fabián. Le recordamos que puede mandarnos sus mensajes a arroba TV ULAP, a arroba pedret cinco y a arroba mickeymopet. Para que nos haga saber todos sus comentarios, dudas y sugerencias. Y esté en contacto con nosotros. También estamos en Facebook como TV ULAP. Mientras vemos que Domingo tiene el balón. Se enfrenta Alejandro Rodríguez. Quiere darse la vuelta. Cede para Calatayud. Buscaba la colada. Tienen que salir con Domingo. Al final van con Nachón que viene de tres. Recupera el balón. Con el equipo de los Aztecas. Al final es Calatayud quien envía por el fondo el balón más allá de los límites permitidos. Ocho minutos que jugar en esta primera mitad. Treinta y uno a siete. Una ventaja totalmente inesperada para todos los que esperaban esta final. Yo creo que es una sorpresa para ambas escuadras. Pero es importante que los Aztecas no se confíen. Raúl Borges dos unidades más. Ricardo Calatayud pedía violación. Treinta y tres a siete. Le está lloviendo sobremojado. Y se le está inundando el rancho a la UPAEP. Nachón con el balón. Llega hasta Ortiz que no puede con los puntos. Recupera Alejandro Rodríguez. Realmente no creo. No creo lo que veo. Borges de tres. No puede. Recupera Calatayud. Va rápido él en el rompimiento. Le saca el balón Christopher David Porter. No sin antes cometer falta. Va a haber cambio por parte de la UPAEP. Es la primera falta para Christopher David Porter. Entra con el número nueve. Marlo Rivera. Y se viene el primer cambio de los Aztecas por otro lado. Calatayud se estrella contra Jaime Znava. Pero los oficiales marcan falta. La segunda de Fabián. Que seguramente va a tener que cuidar el número de faltas. Hay un tiempo fuera solicitado por el coach. Erick Martín. 7'26 por jugar. 33 a 7. El marcador. Se viene el primer cambio por los Aztecas. Va a ser Larry Flores Ochoa. Y bueno vemos como en este tiempo fuera lo utiliza Ceniceros. Más que nada para hablar con el cuerpo de arbitraje. Y esto nos lo comentaba también Domingo Rodríguez. Este cuerpo de entrenadores de la UPAEP de Javier Ceniceros. Deja que este equipo se hable mucho entre ellos. Es decir, no acaparan todo el tiempo fuera que se piden. No acaparan todo el medio tiempo. Deja que haya un diálogo interno entre jugadores. Y que ellos mismos traten de descifrar qué es lo que falla. Que ellos mismos intenten hacer los ajustes. Me parece una gran estrategia. Y tienen que encontrarlo muy, muy rápido. Que se le está viniendo la noche encima. Compra tus boletos de Sorteo UDLAP. Y vive tus sueños. Informes en sorteo.utlap.mx O al teléfono 222-229-2705. 7'26 por jugar de este segundo periodo. En el gimnasio Hermanos Carreón. En la ciudad de Aguascalientes. A la línea de los posibles. El 25 de la UPAEP. Es el señor Ortiz Rico. Al final no. Va a ser desde la banda. Domingo. Para Ortiz Rico. Calatayudo intentando darse la vuelta. No puede. Intenta la penetración ahora. Se enfrentaba al Larry Flores. Salió Fabián. Para ceder su lugar al número 8. Porter. Sede con Borges. Que intenta darse la vuelta. Consigue. Con mucho, mucho esfuerzo. Y un muy grande valor. 35 a 7. La duela. Alguien después de ver la actuación de Marco Antonio Luna en la línea. consigue poner los tres puntos. Es Marco Antonio Luna quien sale. Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. Y bueno. La UPAEP tarda casi 14 minutos. En llegar. A los 10 puntos. En este partido. Mientras que los aztecas. Ya van en 35 unidades. Yo insisto en que este es un marcador. Que en la vida pensé que fuera a pasar. Alex Rodríguez consigue dos puntos. 37 a 10. 6 y 15 por jugar. Calatayudo con el balón. Se anima con la colada. Al final choca contra Christopher David Porter. Pero de todas maneras logra conseguir los puntos. 37 a 12. 6 por jugar. Anotaciones consecutivas por parte de la UPAEP. Y parece que este equipo puede empezar a regresar. Pero ahora tiene un largo camino que remar. Gabriel Vázquez. Porter. Se anima de tres. No consigue los puntos. Recupera Alejandro Rodríguez. El balón. Al final. Lo sacan los aztecas. Balón para la UPAEP. Va a haber cambio por parte de la ULAP. Va a salir con el 5. Christopher David Porter. Entra a la duela el número 4. Fabián Jaime Znava. Calatayudo. Intenta. Llegar a la pintura. Le da rotación la UPAEP. Va a la penetración con Nachón. Extraen la falta. Parece que recién ingresado. No, me parece que es Marlo Rivera quien crea el contacto. Al final es para Larry Flores la primera falta. 5.30 por jugar. Falla el primero. Marlo. En cesta el segundo. La mejor racha anotadora que ha tenido UPAEP en el partido. Gabriel Vázquez. Con Larry. Alejandro Rodríguez para Fabián que tira de 3. No es bueno. Recupera el balón la UPAEP. Se está apresurando la ULAP en sacar los disparos. Tiene que mantener la calma. Pierde el balón. El 45. Calatayud. Cambios por parte de los aztecas. Y parece que el coach Martin está haciendo una mini rotación. Únicamente con seis jugadores. No hemos visto a un séptimo jugador de los aztecas pisar la duela. Regresó. Christopher David Porter abandonó el 15. Raúl Borges. Fabián con problemas para quedarse con ese balón. Recupera la UPAEP. Pero de inmediato entrega para Christopher David. Fabián amenazaba de 3. Prefiere ceder para Porter. Que viene de 2. Consigue los puntos. 39 a 13. 4.35 por jugar. Domingo. Cae la falta por parte del número 8. Hay cambios por parte de la UPAEP. Larry comete a su segunda falta muy rápido. Va a descansar el número 9 Marlo Rivera. Entró con el 22 Luis Alberto Gómez. Seguramente para competirle por arriba a Gabriel Vázquez. Que ya se dio cuenta el coach Javier Alonso Ceniceros. Que le está ganando el mandado. No bueno. El mandado. Los puntos. Absolutamente todos. Lo que podría estar ganando Aztecas. El día de hoy. Lo está ganando. 5 unidades. 5 asistencias para los aztecas a lo largo de este partido. Ninguna para la UPAEP. 9 pérdidas de balón. Que no han contado la última. Es decir, 10 pérdidas de balón para la UPAEP. Tan solo dos para los aztecas. 6 robos de balón para los aztecas. Y no han logrado más que uno a la UPAEP. Larry. Y se ve taponeado. Alex Rodríguez intenta de 3. No caen los puntos. Hay falta por parte del número 25. Ortiz Rico sobre Fabián Jaime Znava. No, es el número 24 el que le marcan la falta. Es al tocayo Miguel Martínez. Desde el fondo los aztecas a mover. 14 segundos en el reloj de disparo. Se acercan los oficiales a ver qué sucede entre Fabián Jaime Znava. Al final corrieron esa jugada. A pesar de que había mucho movimiento en la pintura. No cayeron los puntos para los aztecas. Domingo. Tonea el balón. Intenta la colada. Prefiere ir con el disparo. 16 a 39. Se acerca la UPAEP en el marcador. El primer tiro de campo que completa Domingo. Porter. Intenta con el disparo. No consigue los puntos. Domingo. Poniendo el balón para Calatayud. Silbatazo por parte de los oficiales. Va a haber una falta para aztecas. De Alejandro Rodríguez Mendo. Su segunda falta en el encuentro. Manda a Calatayud Ricardo. A la línea de los tiros libres. 39-16. 3-33 por jugar. En sexta Calatayud. Es justo lo que debe de tratar de evitar la Outlap. Recupera la tabla la UPAEP de tres. Calatayud. No caen los puntos. Recupera Jaime Esnava el balón. Con calma. Llega el balón hasta Larry Flores. Alex. Larry. Alex intenta colar. Prefiere dejar para Jaime Esnava. De nuevo cuenta Alejandro Rodríguez. Que consigue los puntos. Después de una pinta de torero. Efectivamente. Le pedían la violación a este número 11. Pero nunca levanta ni una sola punta. Perfectamente legal esta acción. 41-17. Clara ventaja para los verdes. Calatayud. De tres pone 41-20 el marcador. Segundo triple del número 45. Alejandro Rodríguez. Con Porter que intenta la colada. No lo consigue. Recupera el balón a Fabián. Viene el 5. Ahora sí encestando en el segundo intento. 2-25 por jugar. 43-20 el marcador. Calatayud con el balón. Llega para Ortiz. Que manda de tres. Y ahora que vienen. Los que vienen enrachados. Son los de la UPAEP. 43-23. Alex Rodríguez. Cede para Larry Flores. Que intenta contestar con la misma. Y lo hace también de tres. Festival de triples. En la final. 46-23. 1-50 por jugar. Bueno por otro lado. La mejor racha por parte de ambas escuadras. La UPAEP. Tuvo una ventaja de 4-0. Una racha más bien. Y la Universidad de las Américas Puebla. Tuvo una racha de 17-0. Impresionante el dominio que han tenido los aztecas el día de hoy. Llega el balón para Gabriel. Que intenta de tres. Se queda demasiado corto el disparo. Y permite que venga Calatayud. Rompiendo rápido con Domingo. A quien le comete la falta. El equipo de los aztecas. Va a haber cambio por parte de los verdes. También hay un tiempo fuera. Pedido por el coach Eric Martínez. La segunda falta que comete. Christopher David Porter. Y se preparaba el cambio. Parecía que iba a entrar con el 15. Raúl Borges. Sigue la rotación. Únicamente de seis jugadores. Que hasta el momento Eric Martínez no ha necesitado más el día de hoy. ¿Qué resultado tan inesperado para los aztecas en esta primera mitad? Un minuto 28 segundos es lo que le queda. Se enciende el foco del bonus. Para la UPAEP. En la UDLAP formamos profesionales capaces de adaptarse a cualquier reto e insertarse en el mundo global y competitivo. Estás a tiempo para inscribirte en el periodo de inscripciones previas. Llegó tu momento. Elige UDLAP. Visita www.utlap.mx 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 1'28 por jugar en el segundo periodo de la gran final de la liga ABE a la línea de los tiros libres Domingo que se quedó con los brazos arriba como pidiendo ayuda divina En sexta el segundo Christopher David Porter con Larry Flores llega hasta Gabriel Vásquez Que manda hasta el otro lado con Rodríguez, Porter Le da la rotación, se anima con la penetración, Porter deja para que vengan con el triple, no es bueno Calatayud, Domingo que intenta de 3, no caen los puntos, Ortiz Rico saca para Calatayud Ahora falla el pase, el 45 intentaba buscar a su compañero el señor Luis Alberto Gómez Último minuto de juego en esta primera mitad de la gran final de los 8 grandes, edición 2015 y los aztecas han hecho un gran trabajo Se ve que quieren el título los aztecas después de la decepción del año pasado Raúl Borges amenazaba de 3, Porter, Larry Flores, 3 minutos en el reloj de disparo Saca el 8, el disparo que queda incrustado momentáneamente entre el acrílico y el aro 33.6 por jugar Balón Aún para los aztecas Un segundo en el reloj de tiro Gabriel Vásquez Entrega, roba Alex Rodríguez que se estaba avivando Obliga a que el Aupet venga desde el fondo 31.1 por jugar en el segundo periodo de la gran final Calatayud con el balón Para Gómez De nueva cuenta para Calatayud Falta ofensiva Que comete el número 24 el señor Miguel Martínez Es su segunda falta en el partido Balón de nueva cuenta y posiblemente la última posición de esta primera mitad Para los aztecas Porter Efectivamente se apaga el reloj de tiro Y va a ser trámite para David Porter Últimos 10 segundos de la primera mitad Porter Se anima de 3 No va a caer los puntos Recupera la tabla La UPAEP Recupera Alex Rodríguez que manda un disparo Y no consigue quedarse con el triple 46 a 24 Terminan las acciones en la primera mitad Del encuentro Entre Águilas de la UPAEP Y Aztecas de la UTLAP Y bueno una soberbia primera mitad Por parte de los aztecas Que prácticamente van arriba en todas las estadísticas Ganando en tiros de campo En tiros de dos En tiros de tres No han fallado tiros libres el día de hoy Ganando por cuatro rebotes Ganando con menos pérdidas en el balón Van empatados en tiros bloqueados Pero el marcador claramente le pertenece A los aztecas Nos vamos a ir a un contenido que tiene preparada la producción para usted Es cobertura a uno a uno Con el jugador número cuatro de los aztecas de la UTLAP El señor Fabián Jaime Znava Volvemos en 14 minutos 15 segundos con ustedes Estamos aquí en cobertura uno a uno Sobre Toma Nuki Toma Nuki Eso Estamos aquí con Fabián Jaime Número ¿Qué número eres? Cuatro Cuatro Y por supuesto entrevistando con Dani Cuap Y bueno Número cuatro ¿Y qué? ¿Qué posición eres? Ala y poste De todo Pero poste está mejor, ¿no? Es que bueno, poste está en alto No, no, no Es mejor jugar afuera Yo creo que es más completo Lo primero que vamos a preguntarte es ¿Cómo nació tu gusto por el básquetbol? Así Por la familia Mi papá y mi mamá juegan desde Así se conocieron Desde chiquis De hecho, jugaron Jugando se conocieron Ay, qué rojo Nació mi hermano Y seis años después nací yo Y después a los siete años Empecé a jugar básquet Porque ellos Me inculcaron un poquito el deporte Sí, el deporte y el básquetbol Porque tenías potencial, ¿no? Entonces, por eso Y mi hermano también juega Entonces, pues, toda mi familia De básquetbol Yo salí Oye, ¿y tu hermano es igual De alto que tú? No, está más chiquito Mide como un 85 Pero... ¿Y tú? Yo un 98 Ay, cañón Y haciéndole así No, tan chiquitos Mira, si se pone ahí en la L Mira, tú puedes ponerla en la L Y es como la L Porque viene de naranja y todo Oye, entonces tu familia Siempre te ha apoyado Siempre ha estado contigo Y siempre se ha vivido conmigo Sí, siempre ha estado ahí Siempre Desde que llegué aquí Yo nunca había vivido Afuera de mi casa Hasta que llegué aquí ¿De dónde eres? Entonces, del Estado de México O sea, estoy cerca De hecho, eso ayuda Para que vengan a los partidos Para que yo vaya de repente Con el tambor Y... Sí, son muy intensos Son muy intensos Gritan y se meten en la cancha ¿Y eso te gusta? O sea, estar escuchando acá a tu mamá Sí, obviamente Yo creo que es como una motivación extra ¿Sabes cómo? Igual como que dices Ajá, sí Entonces yo creo que es bueno Tenerlos ahí siempre Ahí, la buena energía La buena vibra Vas perdiendo o vas ganando Y aún así... Sí, siempre están ahí Siempre van a estar ahí Sí, eso Entonces... ¡Ay, qué lindo! Oye, ¿y te afecta en tu vida social? ¿Pon tú? ¿En treinar tanto? ¿O que estés muy cansado Y ya digas No, ya va Hay vida social No, cine ¿Cuánto tiempo entrenan? Sí, de hecho sí Entrenamos dos horas diarias Es de ley Y tenemos dos horas extras Que es gimnasio Y a veces tirar aparte Y sí, de hecho sí Afecta muchísimo No me queda mucho tiempo No me queda mucho tiempo para todo Oye, a ver, dinos ¿Cómo te ves en cinco años? Yo creo que... Profesional y personalmente Cuéntanos Personalmente... Aquí lo anoto Profesional yo creo que jugando básquet Quiero seguir jugando básquet Quiero seguir jugando básquet Profesional Está la posibilidad de ir a España Y pues entonces Yo creo que Si sale la posibilidad Me voy O sea, pero ya ¿Para qué sea el equipo de España? En una liga de España Se rumora por ahí Que es el mejor Del equipo Ah, sí nos llegó el chisme A ver Tú díos si es verdad No, no somos un equipo Aquí somos un equipo Aquí nadie es mejor que nadie Todos somos iguales Eso no te la crees Pero bueno Está cool Está bien Está bien Oye, y si no existiera el básquet ¿Qué te gustaría hacer? O sea, ¿cuál es tu otra pasión? Pues no lo sabe mucha gente Pero me gusta mucho cocinar Entonces Yo quiero... Yo creo que sería chef Yo creo que sería chef Pero comida Guisado, carne Sí, sí, sí O sea, ser chef Para cocinarle a ella, la niña Hacer comida O sea, me gusta cocinar Y si no yo estuviera jugando básquet Estuviera jugando... Estuviera estudiando para Para chef Para chef Oye, ¿y aquí qué estás viendo? Solo tú te cocinas Y tú haces... Sí, sí, de hecho... ¿Tú les cocinas a los roomies? No, tampoco, tampoco O sea... No, tampoco O sea, ellos solitos Para mí, para amigas Para conocidos Entonces, pues sí, sí me gusta de hecho Ay, qué bien, qué padre Ya, si queremos guisados Te llamamos, ¿no? Háblame, sí Le llamamos a Jaime Fabián, Fabián, Jaime Adiós, casados Oye, a ver, dinos una anécdota chistosa que te haya pasado en el básquetbol O lo que tú quieras O sea, una anécdota Así Padre Así Bueno, el básquetbol yo creo que Tiene que ver con el campeonato Pero más que el campeonato es Que me nombraron el mejor jugador en ese torneo Ah, mira, así es Entonces Sí es, aquí En las cámaras, acaba de decir Entonces yo creo que eso Eso es muy diferente Que cualquier, solo un campeonato Y yo creo que es una muy buena experiencia Tener eso Ay, oye ¿Y ahora? No, bueno, ¿qué sentimientos cuando entraste así al campeonato, a la final? Que te dijeron que eres el mejor Sí, además fue en el DF la final Y estaba toda mi familia Estaban mis amigos Estuvo muy emotivo Muy bonito Ambiente Ambiente por ahí Sí, sí, no, nunca había vivido algo así Entonces Pues se dio Y en el DF Imagínate tú Mucho mejor Mucho mejor Oye, ¿qué tal? Al contrario Una experiencia fea Algo que te haya pasado Fea Que no Es que no te haya gustado tanto Igual, en cuanto a básquetbol Yo creo que fue el año pasado Que perdimos en los Octavos de final Yendo Perdimos contra el octavo lugar Y yo creo que ha sido ¿Cómo cree? No lo cuentes La peor Peor experiencia que he tenido Personal Oye, octavo Octavo de cuántos Somos 19 Pero nosotros quedamos Quedamos en primero nosotros Y ellos en octavo Entonces Casual Bueno Oye Creo que no No, no, no No estuvo tan mal A la mitad, ¿no? Pero sí estuvo mal Mejor Esto que acabas de decir No lo cuentes nunca más, ¿ok? Esto es porque Trapito Trapito No te debes Nadie lo debes saber Nadie lo debes saber No, no le digo a nadie No te preocupes Aquí Aquí se guarda Seguro Aquí se guarda Internet Y ya Oye, a ver, dinos lo que más te gusta del básquetbol La pelota, la canasta Tus amigos No, yo creo que Todo el ambiente que se forma alrededor del juego Es muy, muy, muy importante Y muy, o sea, diferente No en cualquier lugar Oye, ¿y afecta que se lleven bien o se lleven mal? ¿O para hacer un equipo? Sí, sí, obviamente O sea, yo creo que es la química Es lo que nos faltó un poquito el año pasado Que no nos fue tan bien Que al final no teníamos la química Y ese conjunto que deberíamos Conjunto conjuntivo, ¿no? Ese que deberíamos de tener Que yo creo que en este año sí tenemos Y por eso nos va a ir mucho mejor Todo Perfecto Oye, lo que pasa es que te quería preguntar Que, ah, un consejo O alguien que te haya marcado así Que le mandes agradecimientos Agradecimientos especiales Yo creo que a la directora de deportes A Guadalupe Navarrete Creo que sin ella no estaría en esta universidad todavía Y pues bueno Terminamos esta primera sección Quedan dos Dos aún Por seguir Así que prepárate, ¿ok? Vete preparando Jaime, James ¿Qué es difícil? ¿Dos James? ¡Vámonos a la siguiente sección! Bueno, pues volvimos A la segunda sección Con James Super padre, con James ¿Y estás listo? Listísimo Bueno, Ana Sofi te va a explicar Más o menos De qué es esta sección Yo soy Ana Sofi aquí Mira, la sección consiste en que yo te voy a preguntar una cosa Me tienes que responder súper rápido Contestar muy rápido porque si no tienes un castigo Y luego ella te pregunta, respondes Pregunto, respondes, pregunta, respondes Y así Papas, pim, pom, papas, pim, pom ¿Ok? Ok, ok Entendido Entonces si respondes lento Ya un castigo, ¿ok? Ok Perfecto Perfecto, aquí Empecemos Una, dos, tres Piropo Dinos un piropo A la cámara Esa de rojo Yo, no, no, no puedo No puedo decirlo ¿Sí? Bueno, tu prenda de ropa favorita Bermudas ¿Qué coincidencia rojo? Oye, este 10 por 10 100 Este, tu comida favorita Pizza Raíz cuadrada de 81 Fena 9 ¿Qué dijo? 9 Un defecto y una virtud A mí Soy muy dedicado Y un defecto soy muy orgulloso Año de la revolución 1910 ¡Ay! O sea, acabas de ganar, sí, eso Y te rías Y te rías Lo que no dijimos fue que si tú ganas Nosotras perderemos Porque aparte Ah, perfecto, perfecto O sea, ni te pongas feliz porque no ganaste nada Perdiste un castigo Perdiste Perdiste la posibilidad de hacer un castigo O sea, el honor de que te demos un castigo, ¿ok? Pero pues bueno, hay otra sección En donde nosotras te vamos a ganar En esta sí Obis Bueno, vamos a ella Así que prepárate, James Prepárate, eh Ahorita nos vemos, chicos y chicas En esta sección James va a perder Estamos aquí en la tercera sección Y vamos a hacer que él pierda Porque va a perder Nosotros siempre ganamos Entonces no puede ser posible Y bueno, ahorita nos va a perder ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos de Teotlap? Estamos de vuelta para la gran final De los ocho grandes En el gimnasio hermanos Carreón Se enfrentan las águilas De la UPAEP en contra de los aztecas De la UPAEP que van destruyendo En el marcador 46 a 24 Me acompaña todo el equipo De producción de Teotlap Y particularmente el señor El único, el inigualable El indescriptible, el magnate El primer mundista Luis Alberto Sánchez Pedret Afortunadamente esta va a ser la última vez Que tengan que escuchar esa entrada en todo el torneo Muchas gracias Mike Le comentamos como ya bien lo dijo mi compañero Que fue clara la superioridad de los aztecas En esta primera mitad 46 a 24 Y los aztecas dominando en todos los rubros La Universidad de las Américas Puebla Anota 35.6 En tiros de campo La UPAEP Únicamente 26 Por ejemplo Los aztecas no han fallado Tiros libres el día de hoy La UPAEP Está anotando el 53.8% Dos pérdidas de balón para los aztecas 15 para la UPAEP Dos asistencias para la UPAEP Siete para los aztecas Es decir Los aztecas realmente Todos son Pues Todas las estadísticas le favorecen a la Universidad de las Américas Puebla 20 minutos quedan Para definir al campeón De la Liga ABE División 1 Evento de los 8 grandes Edición 2015 En Aguascalientes Regresan a la duela Calatayud Regresa Domingo Rodríguez Va a regresar también Para la UPAEP José Miguel Martínez Crespo Con el número 24 Va a regresar Luis Alberto Gómez Con el 22 Y completando la quinteta José Antonio Ortiz Rico Para los aztecas Va a regresar Borges Va a regresar Ale Rodríguez Fabián Jaimes Con el 4 Con el 5 David Porter Y el altote El novato sensación El número 22 Gabriel Vázquez Empiezan las acciones En la duela Con el balón de UPAEP Calatayud Cae Le van a marcar falta Al número 5 A Christopher David Porter Que si no me equivoco Es su tercera falta En el partido Así lo dice la mesa Y cuidado Porque este jugador Se empieza a meter En problemas de faltas Christopher David Porter 46 a 24 El marcador Y muy concentrado Tiene que estar El equipo de Lautlap Ojalá hayan aprendido Algo Del SEU Que tenía una ventaja Similar Y en últimos minutos Se le estaba viniendo De la noche Calatayud Intenta No consigue Recupera Borges Excelente cobertura De Ale Rodríguez Haciendo Pues lo que alguna vez En una entrevista De la NBA Decían Que era la única forma De parar a Dick Nowitzki Que es decir A la hora de que el tirador Emprende El salto Ponerle No la mano Para intentar bloquearlo Sino en la cara Para bloquearle La visión Y para intentar Desconcentrarlo Alex Rodríguez Alex Rodríguez Consigue los puntos 48 a 24 Prevedía una falta Que no concede El cuerpo de árbitros Balón para la UPAEP Que viene con el número 22 Gómez Calatayud Intenta la penetración Prefiere ir con Domingo Que intenta de 3 Al final toca un poquito El acrílico Ese balón Y entra 48 a 27 8 a 45 Por jugar todavía Del tercer periodo En el gimnasio Hermanos Carreón Séptimo punto Para Rodríguez Borges Intenta de 3 No caen para él Recupera Ortiz Rico Y viene Calatayud Con el balón Se enfrenta Alejandro Rodríguez Intenta de 3 El 45 No caen los puntos Recupera Gabriel Vázquez Y ahora le da salida El equipo de Leotlap Por el lado izquierdo Cambian para Porter De regreso con Rodríguez Borges Rodríguez No encuentra Cómo entrar Leotlap Ahora sí Ceden para Christopher David Porter Que al final Dada la naturaleza Del pase No puede Controlarlo Y entrega El balón A la UPAE Sale el número 5 Para los aztecas Entra con el 8 Larry Flores Calatayud Robo Por parte de los aztecas Viene ahora Con Larry Flores Robó el número 22 Gabriel Vázquez Efectivamente Casi todo el trabajo Fue de Raúl Borges Quien acaba leyendo Muy bien ese pase Interrumpe la ofensiva Del AupaEP Intentaba Fabián Falla en el envío Calatayud Le roban El balón Alex Rodríguez Pero comete falta Es su tercera En el encuentro La segunda Para los aztecas En este tercer periodo Sale el número 11 Y por fin Entra un séptimo jugador Para los aztecas Con el 21 Max Flores Bueno y le toca La encomienda Pues nada más Y nada menos Que Ricardo Calatayud Interesante propuesta De Eric Martin Al poner uno de sus jugadores Más rudos Sin duda A la hora de defender Un jugador muy físico Muy fuerte Recuperaba la tabla Borges Con él el balón Para Gabriel Parecía que se animaba De tres Prefiere venir con la colada Consigue los puntos A pesar de la marca Que tenía enfrente De Calatayud Y me parece Que se tuerce El tobillo El número 22 Al caer Después de esa colada Intenta Domingo Le extrae la falta A Max Flores 50-27-6-47 Por jugar Y efectivamente Una lesión El número 22 El tobillo derecho Me parece que Le da pie Aquí entre el segundo Novato Del día de hoy Maximiliano Ruiz Con el número 12 Y ahora es cuando La OPAE Podría utilizar Este momento En el que se encuentra El número 12 Un novato En el poste 50-28 El marcador 6-47 De juego Hay cambios Para la OPAE Entra con el número 18 Uriel Beltrán Borges con el balón Salió con el 22 Luis Alberto Gómez Maximiliano Ruiz Eric Martín Pide la rotación Va Maximiliano No consigue los puntos Recupera la tabla Sale para Borges Enfrente tiene Caratayud Sede para Ruiz Y su envío es malo Al final Abandona el balón La duela Balón para la OPAE 6-25 Por jugar Y bueno Entra muy nervioso El número 12 Dos tiros Pues lejos De ser acertado Del primero Pues no toca Si quiere el aro Y el segundo Pues se queda todavía Muy largo Todavía no calibra Este número 12 Domingo con el balón Se intentaba ayudar Con Una pantalla No entran Los puntos Baja la tabla Jaime Aznava Sede para Borges 6 minutos de juego Del tercer periodo Dispara El número 21 Max Flores 52-29 5-50 Por jugar Bota Uriel Beltrán Se apoya Con Rico Con Calatayud Movimientos Por parte De la OPAE Que busca La penetración Ahora se animan De tres Con Ortiz No va el balón Recupera Larry Flores Sale con Fabián Jugador que se temía Que no estuviera presente En este encuentro Luego de Una lesión Que sufre En la rodilla derecha En el anterior En la rodilla izquierda Perdón Y ve nomás Que cosa Flores Con 5 segundos En el reloj Disparo Intenta el triple No caen para él Recupera Maximiliano Ruiz Que tampoco puede encestar Recupera El balón La OPAE Con Calatayud Ceden para Domingo Intenta la penetración Bajan Le pone un alto Un tapón Descomunal El número 4 Fabián Jaime Znava Y luego Flores Pone dos puntos más Para la causa Azteca 4.50 Por jugar Vamos a ver Si tenemos Una repetición Domingo Con el balón Esa es De la del tapón Que no puede hacer La OPAE Roba el balón Borques Cede para Flores Que entra Tranquilamente A la pintura Y pone Estos 56 a 29 Tiempo fuera Va solicitado Por parte de Coach Ceniceros 4.32 Por jugar 56 a 29 Y parecía que iba a ser El momento clave Para la OPAEPA Aprovechando que No estaba Gabriel Vásquez Que no está David Porter Para acercarse Un poco más Y bueno La respuesta Por parte de este cuadro Es Es exquisita Empezando primero Con ese Excelente Señor Don Tapón Por parte de Fabián Jaime Znava Rompimiento Boom Not in my neighborhood Pues bueno Efectivamente Y bueno Me parece que La rotación Por parte Del coach Eric Martin Al principio Le empezaba a salir Un poco caro Que fuera tan reducida Vemos la lesión Muy repentina Y pues Uno se empezaba A preguntar Que tan preparado Puede estar un jugador Que por primera vez Ingrese al partido Cuando queda Pues poco menos De la mitad Del tercer cuarto Y vaya La respuesta Ha sido excelente También Vamos a aprovechar Unos momentos Para mandar Primero que nada Un saludo A Cucho Santana Una figura En la Universidad De las Américas Puebla También al Pony Al Burger Al Tortu Y al Chapas Barragán Saludos A todos los que siguen Nuestras transmisiones También a Elimi Barra Excompañero Rebeca Alanda Rodrigo Jiménez También en el Rey Limo De la Universidad En el F200 Y bueno Particularmente A todos los que nos siguen En esta transmisión Agradecemos su preferencia Cualquier recomendación Se puede comunicar En nuestras redes sociales Regresamos a las acciones Ortiz con el balón Calata Ayud Domingo Se enfrenta Maximiliano Que otorga Su primera falta Del encuentro 4-19 Por jugar Cuidado Con los aztecas Que cometen Su cuarta falta Del periodo Y no han logrado Extraer Ni una sola 24.2 Lo que está tirando La OPAEP Y bueno Realmente Es mucho mejor Domingo Se equivoca Al final Con el pie Termina empujando Ese balón hacia afuera Será balón Para los aztecas Se queda Unos instantes En la duela El número 8 Viendo Como se amarran Las agujetas Domingo Le ofrece una mano Larry Flores Ochoa En un gesto Altamente deportivo Y un tanto raro Quedarse Ver como se amarran Las agujetas Tal vez era Para poner un poco De presión No obstante Acaba haciendo Lo correcto Del Flores Ochoa Raúl Borques Con Ruiz Tiene que intentar La personal Intentaba la colada No consigue Ni la falta Ni los puntos Entrega El balón Para la OPAEP 56 a 29 3-53 Por jugar Y recordamos Que se puede poner En contacto Con nosotros A través de las redes sociales Arroba TVUTLAP Arroba Pedret5 O arroba Mickey Muppet También en Facebook Como TVUTLAP Te ríes cada vez que O es una cuenta De una naturaleza Muy chistosa Absalón Con el disparo No consigue los puntos Recupera Jaime Snava Chistoso Mickey Muppet El chiste se cuenta solo Está chistoso Supongo que lo hiciste Con la finalidad De que sonara chistoso Esa es la intención Sí Ah, por eso me río Borques Max Flores Caen los puntos Para él Solamente dos Lo otorgan Los oficiales Dado que estaba Pisando la línea 58-29 Galata Yud Contra Maximiliano No caen los puntos Para él Recupera el balón La UPAEP Sirven para Domingo Que intenta también De tres No va el disparo Recupera Jaime Snava La tabla Y cede con tranquilidad Con calma Para Larry Flores Se preparan dos cambios Para los L'UPAEP Fabián Contra Absalón Manda el disparo Son buenos Tan buena ha sido La defensa De los aztecas Que poco nos percatamos De que Ricardo Caratayud Está en el terreno De juego Max Flores Ha hecho un excelente Trabajo Cubriendo al número 45 Y pues sigue siendo Dominante en todos Los aspectos Pérdida de balón Para la UPAEP Esta sería La décimo novena Pérdida de balón Y pues esto se pone Muy muy preocupante Para la Universidad Popular Autónoma Del Estado de Puebla Mandamos un saludo A Daira Ortiz Arroba Daira Ortiz 18 De la UPAEP Que está siguiendo Nuestra transmisión Y manda un saludo A Domingo Ahí comete falta El número 4 Del Outlap Y efectivamente Estuvo muy bien marcada Demasiado uso de codos Su tercera en el partido Su tercera en el partido Así es Te pregunto Una aficionada Cuántos ¿Cuál es el porcentaje De disparo de la UPAEP? El porcentaje De tiro de la UPAEP Hasta este momento Es de 22.2 Y bueno Esto se debe A que únicamente Han notado 8 de los 36 intentos Que han intentado A lo largo del partido Hay un cambio Regresa a la Duel El número 22 Gabriel Vásquez Que parece Estar recuperado De la lesión Sale con el 4 Fabián Jaimes Nava Que recibe el aplauso De la gente Que se dio cita En el gimnasio Hermanos Carreón Entra el primero Para Calatayud 2.13 Por jugar del tercer periodo 60.30 El marcador Bueno y también Para aquellos Que se preguntaban Cuál es el porcentaje De tiros de campo De la UPAEP También pues Evidentemente Sus jugadores clave No están funcionando Tan bien El día de hoy Domingo Rodríguez Únicamente anotando Dos bolas En 10 intentos Excelente bola Raúl Borges Cortesía de Larry Flores Ochoa La asistencia Y sigue Sin meter la UPAEP En esta ocasión Es Rivera Bueno Acabando el comentario pasado Dos anotaciones En 10 intentos Para Para Rodrigo Rodríguez Se recompone Maximiliano Ruiz Luego de que perdiera El balón Hace un tapón increíble Hay una falta Que señala ahora El cuerpo oficial Es para el número 4 Nachón Cometiendo Su segunda falta Del encuentro Sobre Larry Flores Y la segunda Del cuarto 62 a 33 Un minuto 30 segundos Por jugar Y bueno El otro jugador Por parte de la UPAEP Importantísimo Que no está carburando Nada Al día de hoy Es Ricardo Caratayud Cuatro aciertos En 11 intentos Maximiliano Comete Una violación 62 a 33 A mover la UPAEP Primer jugador Con doble doble El día de hoy Es Fabián Jaime Es Nava Con 11 puntos 10 rebotes Y a todo esto Pues se le une Una asistencia Hay cambios Para la UPAEP Entra con el 22 El señor Luis Alberto Gómez Sale con el 4 Nachón También entró Con el 24 Miguel Martínez Galatayud No puede recuperar El balón Gabriel Al final Lo hace Larry Borges Último minuto De juego Larry Flores Da la vuelta La UPAEP Sabroso Queda con Larry Que intenta de 3 No va No puede recuperar El balón Ni Borges Ni Gabriel Vásquez 42 segundos De juego Galatayud Intenta el disparo Lo consigue Presiona a Larry Flores En la salida El recién ingresado Marlo Rivera Gabriel Flores Intentaban Buscar al otro Flores Pero ahora a Max Ahora es importante Que los aztecas Que en este momento Tienen una Increíble ventaja No empiecen a jugar No empiecen a confiarse No empiecen a dar por sentado Que son campeones Te manda tu mejor amigo Tu compadre Rodrigo Jiménez Un mensaje Para que te sigas burlando Dice Ay Dios Va a haber falta Para el número 12 Mucho contacto Del novato Va a mandar a la línea A partir Rico Quedan 7.3 segundos De juego Falla en el primero Habla con el Calata Ayud Falla los dos Recupera El balón La Oatlab Luego de que El señor Ortiz Rico Entregara el balón 6.2 por jugar Larry Flores Para Porter Que acaba de regresar A la duela Intenta la colada No lo consigue Tampoco hay tiempo Para más Y termina El tercer periodo 62.35 Síguenos En Facebook Diagonal Tu futuro Oatlab Y entérate Del proceso De admisión Y fechas Importantes Para ser Un estudiante Oatlab 62.35 La Universidad De las Américas Puebla Con una ventaja Comodísima Y bueno Le recordamos Que este va a ser El último cuarto De este torneo De los ocho grandes Edición 2015 En la ciudad De Aguascalientes Aguascalientes Y de aquí Se va a decidir Quien va a acompañar A la Universidad Madero Como campeones El día de ayer La Universidad Madero Vence Al CETIS De Tijuana En un agónico Partido En la rama femenil Se coronan Las chicas De la Universidad Madero Como el mejor Equipo femenil Y están A diez minutos Los aztecas Si siguen Esta tendencia O están A diez minutos Las águilas De la Opoep Si logran Componer Todo su juego Y hacer Un regreso Histórico El 99% De nuestros profesores De tiempo Completo Cuenta con posgrado Realiza tu proceso De admisión En el periodo De inscripciones Previas Y sé Un estudiante Visita www.uzlab.mx 30 segundos En 41 veces Empieza la rotación De los aztecas Y regresa El cuadro titular Y Fabián Apoyado Del acrílico Pone tres Puntos Para los 65-35 Nueve Minutos Por jugar Ortiz Rico Con el balón Enfrente tiene A Gabriel Vázquez Espera el movimiento De Calatayud Que casi Pierde el balón Sigue siendo Para la Opoep Y bueno Ale Rodríguez Siendo La molestia La defensiva Por la cual Normalmente Se le conoce Este es un jugador Que desespera De una manera Impresionante Al rival Por eso Muchas veces Se le encomienda El votador titular El jugador estrella Que no se aposte Claro Vuelve a anotar El número 45 Su décima séptima Unidad del día de hoy Y necesita Mucho más La Opoep De su capitán Del seleccionado Nacional Para que este partido Cambie su curso Fabián Con el balón Complicada La entrada A la pintura De todas maneras Suelta el disparo Lo recupera La Opoep Ortiz Rico Marco Antonio Luna Que cae Al final No hay infracción Por el equipo De los aztecas De la OATLAP Y entrega El balón Efectivamente Lo que marcan En esta ocasión Es que Rafa Nachón Hace contacto Con la línea Base Es decir Con lo que limita El terreno de juego Eso es inmediatamente Una violación Ya que él era El que portaba La bola Oye Nos piden Nuestros seguidores De Twitter Que des los números De Gabriel Vázquez Aquí que intenta Un disparo Pero falla Calata Ayud Intenta la colada No cae Ese balón Luego de que Romancear Ahí con el aro Justamente te digo Que el aro El día de hoy Tiene que recibir Un premio A la defensiva MVP Oye Le ha sacado Muchísimas bolas A la Opaep Que parecían Estar dentro Va a estar En el cuadro En el 5 ideal Hijo Realmente ha sido Impresionante Bueno Me pedían Los números De Gabriel Vázquez Mejía El número 22 En lo que los encuentras Te comento Que viene aquí El número 25 Ortiz Rubio Recuperando Ortiz Rico Perdón Recuperando la tabla Calata Ayud Contra Rodríguez Va con Domingo Que se anima de 3 Era evidentemente Corto ese disparo Ahí en la falta Van a hacer 3 intentos Para el número 8 Y bueno Aquí están Los números De Gabriel Vázquez Él ha intentado 10 tiros de campo Ha notado 4 Tirando para un 40% Ha tenido 8 rebotes Una pérdida de balón Ha dado una falta Y ha notado 12 puntos Había estado En un muy buen ritmo El número 22 Hasta Ese torsón de tobillo En el más En el más menos Va más 20 Muy buenos Porcentajes En el más menos Para los aztecas Que por cierto En el más menos Así se escuchan Los números De los aztecas Más 34 Más 23 Más 2 Más 22 Más 4 Más 29 Más 6 Y más 20 Para los que no tengan Mucha idea De que hable estadística Habla de la efectividad En cuanto a los números De cada jugador Basado en el tiempo De juego Que tiene cada jugador Es decir Entre más Rebotes Asistencias Puntos Anotes En el menor tiempo posible Sube el porcentaje Manda el balón Para afuera El 25 Ortiz Rico Balón para los aztecas Con Gabriel Rápido Con Alex Rodríguez Que pierde el control Del balón Increíblemente Permite que venga Calatayud Que le saca Una falta A Christopher David Porter Oh Oh Cuidado La cuarta en el partido Y se pone en peligro Este número 5 Queda todavía Mucho tiempo de juego Y Eric Martin Seguramente Lo va a sustituir Efectivamente Ahí viene Larry Flores Ochoa A descansar Este número 5 Y Calatayud El alino de los libres 7 minutos 27 Le quedan A esta gran final Calatayud No falla Desde la línea Conoce los pasos Para hacer un estudiante Udlap Visita www.dlap.mx Diagonal Elige Udlap Envía un whatsapp Al 222 577 3829 Para aclarar Tus dudas Cuatro aciertos En cinco Viajes A la línea De los tiros libres Para Ricardo Calatayud Alex Rodríguez Alex Rodríguez No encuentra con quien apoyarse Intenta con Borges Alex Intenta la colada Deja para Fabián Que escriba A sus Contrincantes Recupera la tabla En dos ocasiones Pero no puede encestar Sale a toda la ciudad Domingo Que cede para Ortiz Parecía que pisaba hacia afuera No lo consigue Regresa El equipo de los aztecas Larry Flores Consigue El faul Y cuenta Y se estrella Contra el poste De la canasta Queda tendido En la duela Entran de inmediato Las asistencias Aparatoso Golpe Y Alejandro Rodríguez Mendo Ahí intentaba Hacerse de palabras Golpe durísimo Que se lleva El número 8 De los aztecas Y bueno Se lleva Un feo recuerdo De este Partido Más que nada Porque no le agradaba Absolutamente nada Al público En un momento Tendremos El reporte médico De Larry Flores Ochoa Porque sabemos Que su familia Nos está siguiendo En esta transmisión Y pues bueno Esto puede Pues esto Es de mucha importancia Claro Me preocupaba Ver que no movieran Ni los pies Larry Flores Al final ya lo vimos Voltear A A ver a los paramédicos Eric Martin Me asusté Bastante Y supongo que toda la gente Que nos está viendo También Aparentemente Eric Martin se retira De ahí Sale caminando El número 8 Larry Flores Y bueno En mi Veredicto Como Como un médico Muy pobre Me voy a atrever A decir Que fue Únicamente Un contacto Muy muy fuerte Rafa Nachón Se acerca Se acerca Con Larry Flores Ochoa Bueno Yo no veo Que haya Alguna malicia Por parte Del número 4 De la OPAEP Fue Fue Fable Y cuenta Que es lo que piden Los aztecas Bueno y también Vemos como Esa misma falta Hace que Rafa Nachón Se vaya temprano Al vestidor El día de hoy Una lástima Que se haya detenido El juego Por una Falta tan aparatosa A los libres Porter Que falla El primero de la noche Sigue siendo Balón Para los aztecas Porter Enfrente Tiene a Domingo Alex Rodríguez Intenta Buscar la tabla Van con Jaime Esnava Que consigue el foul Y cuenta Se lo saca Al número 14 Me parece Que es Marco Antonio Luna 6'39 Por jugar 71'42 Así es En efecto Es para el número 14 El foul Y bueno Caras larguísimas En la banca De la UPAEP Vemos como Empieza A llegar El golpe De realidad De que solo quedan Únicamente 6 minutos De juego Y 30 Largos puntos Que recorrer Y los aztecas No han dejado De producir El día de hoy Marco Antonio Luna Ahora con 2 Ayuda A la causa De la UPAEP Porter 6'15 Por jugar Un poco más De apoyo No obstante Pues ya Se ve muy difícil La situación Para la UPAEP La banca Lo está demostrando El coach Ceniceros También regresa A la banca Gabriel Vázquez Casi consigue Otro foul Y cuenta Esta vez Solamente se queda Con Los tiros libres La tercera falta Que comete La UPAEP En el cuarto periodo Y es la primera De Galatayud Le mandamos saludos A Jerónimo Omana Omaña Supongo Si efectivamente Jerito Ha habido Fan de los aztecas También a Oscar Cano Le mandamos un saludo A Alfredo Acevedo Taja Gran amigo Que está apoyando A la UPAEP Y probablemente No la esté pasando Tan bien Como los fanáticos De los aztecas Galatayud Con el balón Domingo No perdón Ahora si es domingo Viene el disparo De tres Recupera Gabriel Vázquez La tabla Alex Rodríguez Porter Gabriel Intenta buscar la pintura Saca el disparo No que en los puntos Recupera Fabián Jaime Znava Con una estupenda labor El día de hoy Recuperando balones Tanto defensiva Como ofensiva Bueno y curioso Fabián Jaime Znava A lo largo del torneo Únicamente había promediado 7.5 Puntos por partido El día de hoy Ya tiene 16 Claramente mejora Y se pone El espíritu Por el cual es recordado Para el partido Más importante del torneo Aquí Manda Un disparo Demasiado corto Que permite Que venga La UPAEP Con Ortiz Rico Que intenta Ayudarse Con Luis Alberto Gómez Pero En el envío De ese balón Un azteca Manda hacia afuera Calata Yud Recibe Calata Ayuda Espera El movimiento De domingo Intenta entrar Domingo El número 8 No consigue Ni los puntos Ni la falta Y Alex Rodríguez Con el balón Cede para Porter Para Borges Para Gabriel Cinco segundos En el reloj De disparo Falta que señalan Los oficiales Es el cuarto foul Que comete La UPAEP En esta ocasión Es el señor Con el jersey Número 25 José Antonio Ortiz Rico Quien comete apenas Su primera falta En el encuentro Héctor Santos Y los gallos Del CEU Viendo El partido Detrás de la Banca De los aztecas 4'17 Por jugar Calata Ayuda Con el balón Casi nos mandan Un pase A nosotros Marco Antonio Luna Ingresa La pintura Y consigue Los puntos Alex Rodríguez Últimos Cuatro minutos De la temporada 2014 2015 De la liga ABE Los ocho grandes En la ciudad Aguas Calientes Borges Intenta de tres Es fallido Su disparo Recupera Fabián Alex Con Gabriel Que no esperaba El pase Pero de todas Maneras Recupera Y mete dos Para los aztecas 76'46 Tres minutos Diez Por jugar Calata Ayud Con el balón Marco Antonio Luna Con el triple Ortiz Rico va a salir Por parte de la OPAE En el momento En el que permite El rebote ofensivo Y el jugador Ya estaba esperando El rompimiento Pues no le sale De tal forma Cenicero Lo nota Perfectamente Muy molesto Pide el cambio Rodolfo Absalón Va a regresar Después de una gran ausencia A lo largo de este juego Gabriel Vázquez Cae No puede quedarse Con el balón Sale rápido Intenta de tres Calata Ayud Que no consigue Los puntos Al final Marco Antonio Luna En el segundo esfuerzo Consigue los puntos Tiempo fuera Pedido por parte Del coach Eric Martin Quedan dos minutos Con 38 segundos 76'48 Una ventaja Casi real Para los aztecas Pero bueno Esto está pasando Le recordamos Que este juego Es la final De la liga A-B-E Aquí culminan Los ocho grandes Cumplimos 75 años Formando profesionales Crípticos Creativos E innovadores Llegó tu momento Elige UDLAP Visita www.udlap.mx Pregunta La cuenta De Azteca Soldat ¿Cuál es nuestro secreto Para cubrir Todos los partidos? Pues la verdad Puro amor Por el deporte Amor al arte O no sé Si tú te andes Con cosas Hay medio raras La verdad Yo respondo Por mí Tú Bueno Yo he comido Muy bien No te miento No bueno Y bien lo dices Hemos recibido Una respuesta Tan buena Por parte De jugadores De vaya De prácticamente Todos los equipos Se nos han acercado Del TEC Del CEU Y bueno Nos han Felicitado Por el trabajo Y también Mucha respuesta Muy buena En redes sociales Coaches Y eso es realmente Algo que motiva Seguir haciendo Este trabajo Recupera la tabla Fabián No Es Fabián Es Fabián Sí Pensé por un momento Que era Maximiliano Ruiz Quien recuperaba Pero no Al final Es Fabián Quien mete los puntos Para tener esto 78-48 Dos minutos Restantes De la Liga ABE En la temporada 2014-2015 Absalón Cedía Para la esquina Al final Viene el envío De larga distancia Baja la tabla Jaime Aznava Porter Silencio Sepulcral Como hace mucho Que no se vivía En el gimnasio Hermanos Carreón Un minuto Treinta Lo que queda Para que termine Este partido Los aztecas Con una ventaja De 30 puntos 78-48 Y se vienen cambios Por parte de la Universidad De las Américas Puebla Responde con el triple Uriel Beltrán Para la UPAEP 78-51 Y va a regresar Un grande A la duela Por parte de los aztecas Luis Quintero El número 20 Acompañado Luis Fernando Queda con el número 6 Con el 15 El Tote Flores También regresa Martín Humberto Aceves El número 32 Abrazos En la banca De los aztecas Tote Y esto está acabado Esqueda Quintero Un minuto Un minuto de juego Es lo que separa A los aztecas De su segundo campeonato En tres años Buscaron reivindicarse En este torneo De los ocho grandes Después de Pues del pequeño Tropiezo Que tienen El año pasado En Monterrey Y el día de hoy Pues se coronan Están a 49 segundos De coronarse El silencio Como ya lo decía Se sepulcral Mandamos un saludo A Daniel Ortiz Asistente Por mucho tiempo De los aztecas De la ODAB Que nos está viendo El que sufre Desde Francia Bueno y probablemente Ya Ya haya abierto La champaña En Francia Cae el triple De Uriel Beltrán Nuevamente 78-54 Quintero Con el balón Histórico Icónico Jugador Para este equipo De los aztecas Jugador de Último año Intenta la colada No consigue Los puntos Últimos 12 segundos De juego Excelente asistencia Por parte De Uriel Beltrán Pero es muy tarde Simplemente Luis Quintero En sexta Los últimos puntos Para los aztecas 1.9 por jugar 80-56 Valen más estos puntos Que dos Por la carga emocional Y por fin Se acaba Este partido Los aztecas Son campeones De la liga AVE Impresionante El partido Que nos regalan Hoy los verdes Muchísimas felicidades A las águilas De la UPAEP Que sin duda Fueron un rival digno Fueron un excelente Equipo a lo largo Del torneo Gran manera De cerrar El partido Mejor imposible Ni de película Entra Quintero Con el 20 Jugador histórico Que no puede jugar Esta temporada Por lesión Y cierra El marcador 80-56 Para los aztecas En la final Además Contra el UPAEP De verdad Mejor imposible Para ese guion de película El coach Martin Dándole unas palabras De aliento A Ricardo Calatayud Y los aztecas Son los que se levantan Por segunda ocasión En tres años Como El mejor equipo Del baloncesto Colegial Coimina en una temporada Con un solo Partido perdido Con el campeonato La mejor manera De jugar Perfecto Casi el paso De los aztecas Este año Luis Quintero En su pantalla Con Max Flores Increíble Lo que ha hecho La escuadra verde Únicamente Un partido En todo el año Probablemente Una de las mejores Versiones De los aztecas Y de un equipo En general Que el baloncesto Universitario Haya visto Impresionante Lo que han logrado Los aztecas De la Universidad De las Américas Puebla Al día de hoy Y a lo largo De la temporada Y así acaba La temporada 2014-2015 De la Liga ABE Con aztecas Coronándose Campeones Y bueno Con un impresionante Marcador 80-56 Bien lo leen En su pantalla Campeón De la rama Baronil Edición 2014-2015 Increíble Lo que ha logrado Esta escuadra Felicidad Es lo único Que siente Ahorita La Universidad De las Américas Puebla A punto De recibir El trofeo De campeón De los ocho Grandes De las Américas Ahorita 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 Coach, muchísimas felicidades, excelente partido, ¿cómo se siente coach? Es dos para el equipo de Aztecas, yo siento muy bien, yo siento muy bien por David, Fabio y Quintero, porque ellos van a jugar a los demás, yo soy muy contento para la escuela de básquet de la universidad, y este grupo de niños aquí, mi asistente Ulises, es un trabajo muy fuerte por el equipo, este grupo de chapa muy fuerte, no solo con tu talento, pero todos los días en la práctica, y es muy fuerte hasta el primer día, y ahora estamos campeones. Coach, ¿se esperó un partido así de disparejo, así de dominante para su escuadra? No, no, en la verdad, nosotros no esperamos, pero es un gran equipo, es un gran coach, pero nosotros vienen a jugar hasta 40 minutos, pero 40 minutos fuertes, y por eso somos campeones. Coach, muchísimas felicidades por su segundo campeonato en tres años, vaya a disfrutarlo. Sí, 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 vamos a ver el turno. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Nos encontramos con Raúl Borges, Raúl, muchísimas felicidades, ¿cuál es la sensación en este momento de todos los aztecas? Muchas gracias, muchas gracias, pues sensación, no hay palabras para describirlo, es el segundo campeonato que me toca, pues muy feliz, muy contento con todo mi equipo, y pues, gracias. A parte de todo esto, no solo ganan un partido de manera aplastante, es contra los... Bueno, Raúl, tuvieron un torneo, pues, excelente, únicamente un partido a lo largo, un partido perdido a lo largo de la temporada regular, acaban siendo dominantes. ¿Nos puedes hablar de qué significa esta temporada únicamente perdiendo un partido con jugadores tan icónicos como Luis Luis Quintero, David Porter, Fabián Jaime retirándose al término de este encuentro? Bueno, claro, es una, como lo dices, el récord fue, es algo único, claro, una temporada también muy importante, única para la historia, con una perdido, y pues, con tanto talento, pues, era de esperarse, solamente era de dura cabeza y defensa. Raúl, muchísimas felicidades, ve a cortar tu pedazo de red, disfruta este campeonato, amigo. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Me encuentro con dos jugadores íconos de los aztecas que tienen el final soñado para sus carreras, impresionante. ¿Cuál es la sensación de acabar su carrera con los aztecas de esta manera, con un campeonato, ganando por 30 puntos contra la OPAE? ¿Qué me pueden decir de este momento? No, yo creo que no hay palabras, no hay mejor forma de terminar una carrera con una tan bonita universidad, un equipo tan talentoso, tan trabajador. Yo creo que no hay mejor manera de pagarle a todos, a la institución, a toda la gente que nos apoyó, yo creo que era la manera idónea. David. No lo puedo decir mejor que Fabián, pero todo lo que hicimos en todos los semestres, 36-1, pues no iba a valer nada si perdíamos ahorita. Entonces, lo pusimos todo en la cancha, no dimos ningún segundo de descanso y pues salimos con el resultado arriba. Y ganamos. Efectivamente, David, bien lo dices, ustedes nunca fueron abajo en el marcador, inclusive la ventaja más grande del día de hoy fue más arriba de 30. ¿Se esperaban que este resultado pasara? Obviamente trabajas para un resultado así, pero era difícil de creerlo, pero yo creo que teníamos con qué. Y pues se dieron las cosas afortunadamente y dependimos que era lo que teníamos que hacer y lo que nos tuvo en el primer lugar toda la temporada. Tuvimos un plan de juego para este partido y lo hicimos a lo que dijo, al 100%, como dijo el coach. Y pues ahí se dieron los resultados. Bueno, chavos, vayan a disfrutar su campeonato, se lo merecen, vayan a recibir su trofeo. El día de hoy los aztecas fueron muy, muy dominantes. Gracias, nos queremos, gracias a apoyarnos a todos. Muchísimas felicidades. ¿Qué palabras tienes para toda la afición que lo estuvo siguiendo desde Puebla y desde todo México? Ok, la continuación, la premiación. Así que, chicos, ellos son parte de todo este gran logro que hicimos como un grab y este. Y pues muy feliz, la verdad no puedo describir lo que siento ahorita en este momento. Muchísimas gracias, les están tomando la foto del campeonato en este momento. Adelante. Campeones, 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 campeones. La última. Luis, felicidades por tu campeonato. Me encuentro con Luis Quintero en este momento. Luis, ¿qué puedes decir de este final de temporada, de este final de carrera? Bueno, pues otra vez, ponimos a hacer la misma historia del 2013 y más. O sea, no te puedes ir, no te puedes despedir de la usla con ganarle a la UPAE como por 30. ¿Qué más se puede pedir? Solo perdieron un juego a lo largo de la temporada. Y meter la última canasta. Excelente, CR. ¿Nos podrías describir cómo se siente acabar esta era? Que sin duda para ti fue muy especial. Sabemos que eres un jugador ícono de los aztecas y sin duda vas a trascender en la historia. María, ahora tuviste el gusto de natuar la última canasta de este partido. Va a ser una canasta que nunca se va a olvidar. Vi lo mejor que pude dar de mí estos cinco años. Es una etapa y ahora tenemos que ir a otra, ¿no? Pero aprendí mucho, pero pues darle las gracias a la universidad, a la afición, a toda la gente que nos estuvo apoyando. Un saludo a mi familia que nos está viendo desde Sonora, en Estados Unidos, en todas partes. Luis, muchísimas felicidades. Es momento de la premiación. Adelante, disfruta de tu campeonato. Muchas gracias. A seguir festejando el cine en Cholula. Allá lo tienen. Invitación para todos ustedes que van a estar en Cholula. Gracias. 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 A continuación está a punto de empezar la premia. Vamos a ver la entrega de trofeos mientras vemos a los aztecas campeones en su pantalla. Es el momento de reconocer a los tres equipos que fueron los mejores de la liga. Señor Armando Samaniego, director de Spalding México. Bienvenido. Y por supuesto, de igual manera, Kathy Nelson, gerente de marketing internacional de Spalding. Bienvenida Y por supuesto, Isaac Ibarra Quesada Gerente UDI Esports Nuestro patrocinador, bienvenido Señor José de Jesús García Campos Director General del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes Bienvenido Maestro Martín Velázquez Director General de la Asociación de Básquetbol Estudiantil Bienvenidos, fuerte aplauso para ellos Y votación, señores, del equipo ideal Están listos El equipo ideal de los ocho grandes Aguascalientes 2015 Posición número uno Christopher David Porter Laudla Posición número dos El equipo ideal Ricardo Calachut UPA de las Águilas Felicidades, Ricardo Posición número tres Alejandro Villanueva C de los Gallos Felicidades, Alejandro Posición número cuatro Gabriel Vázquez Udlap Aztecas Con la posición número cinco Fabián James Udlap Campeones Y por supuesto Y por supuesto El MVP Jugador más valioso del torneo Christopher Porter De la UDLP De la UDLP Udlap El jugador más valioso De los ocho grandes MVP Christopher Porter Felicidades Felicidades Eric Martin Udlap Udlap Felicidades Felicidades Señor Armando Samaniego Director de Spalding México Entrega El trofeo Al tercer lugar Y de igual manera Kathy Nelson Gerente de Marketing Internacional de Spalding Venga Arriba Gallos Del Centro de Estudios Universitarios Tercer lugar Felicidades Los ocho grandes Y continuamos Por el segundo lugar Universidad Popular Autónoma Del Estado De Puebla Entrega Reconocimiento El señor Isaac Ibarra Quezada Gerente UDI Esport Felicidades A la Universidad Popular Autónoma Del Estado De Puebla Venga señores Y continuamos Por el primer lugar Universidad Universidad De las Américas De Puebla Entrega Reconocimiento El señor José Jesús García Campos Director General Del Instituto Del Deporte Del Estado De Aguascalientes Y de Igual Y de Igual Y de Igual Manera Director General De la Asociación De Básquetbol Estudiantil Maestro Martín Velázquez Entrega Reconocimiento Felicidades Así es señores Y llegamos A la Cumbre A la Final Ganada Por la Universidad De las Américas De Puebla ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Enormes señores! ¡El mejor básquetbol Universitario! ¡Por supuesto! ¡Los ocho grandes! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Esto fue señores! ¡Los ocho grandes! ¡Aguascalientes! ¡Los ocho grandes! ¡Los esperamos Próximamente! ¡Gracias! Universitaria En México ¡Gracias! ¡Aguascalientes! ¡Gracias! 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 ¡Aztecas de Puebla! ¡Campeones, campeones! ¡Gracias! Gracias por estar aquí, agradecemos por supuesto a todo el equipo de producción de Televisión Oswap que hace posible la señal, y a usted por su preferencia, gracias por los años. ¡Gracias! Bueno amigos, ahora sí es momento de despedirnos, les agradecemos con todo el amor que este equipo tiene a este deporte, a las ganas de trabajar. Les agradecemos muchísimo que hayan seguido en esta transmisión, en este gran torneo. Mike, este fue tu último partido narrado, ¿te gustaría despedirte de una manera especial? Pues no, francamente no hay ninguna manera en que me pueda despedir, que sea suficiente. Hacemos esto por el amor al trabajo, nos reventamos entre las dos 32 horas, nada más, y no estuvimos solos en esto. La verdad, como decíamos hace unos instantes, fue gracias a la UDAP, gracias al Departamento de Deportes, y bueno, gracias a toda la gente que usted no puede ver, que está detrás de la cámara, que está en los controles, que está en los micrófonos, que está en todas partes haciendo posible esta transmisión. Me refiero a todo el equipo de producción, a Lubia Córdoba, a César Rodríguez Novoa, a Ana Sofía, a Gonzalo Figueroa, a Suriel Vélez, y a toda la gente que nos acompañó en este viaje, en estas horas de recorrido, en todos estos partidos que estuvimos cerrando, y que ellos, todos, 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 el equipo, y les recordamos que la cámara está allá. Bueno, aquí está todo el equipo que les trajo toda esta magia, que les trajo este excelente recorrido, se une Gonzalo Figueroa, María Lara, muchísimas gracias a todos por seguirnos, muchísimas gracias por preferir esta transmisión. Lo hicimos con el amor más sincero que le tenemos a este deporte, a esta universidad, a todo esto que nos deja una experiencia sumamente grata, muchísimas gracias a todos ustedes. En nombre de todo el equipo de Tegoslap, no hay palabras que en serio agradezcan su preferencia, y pues bueno, aquí no para este proyecto, y ahora va más rápido que nunca. Les decimos, no se despeguen de la transmisión de Tegoslap, muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.